Esta guía de seguridad del paciente se distribuye por el Hospital General de Valencia y su departamento. El objetivo es potenciar la intervención del paciente en su propia enfermedad y para ello se ha editado el documento que incluye el trabajo de enfermeras, médicos y otros miembros del personal sanitario. En la Comisión de Seguridad Clínica surge la iniciativa a través de qué queremos que nuestros pacientes nos pregunten o por qué nos ayuden a saber qué necesitan ellos saber sobre seguridad. Y surge de una pregunta muy fácil, como pregúntenos si nos hemos lavado las manos. Esta guía recuerda al paciente que tiene todo el derecho a intervenir, a preguntar y a exigir un trato determinado para su situación. Me he preguntado si es alérgico o qué medicación toma en su domicilio. ¿Va a interferir con la medicación que me van a poner en el hospital? ¿O si yo tengo mi dieta, ustedes me van a poder seguir? Y entonces eso hace que desde dentro pensemos en si lo que estamos haciendo lo hacemos bien y si todos los cuidados los prestamos con la seguridad que se merecen nuestros pacientes. Además, la guía se va a editar en diversos idiomas. Una iniciativa que se añada al proyecto Seneca del Ministerio para la Seguridad del Paciente, con el que también colabora el hospital. Gracias.